En lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. Buda. Wallace de Wattles fue un escritor y filósofo estadounidense, nacido en 1860 y fallecido en 1911. Aunque su vida fue relativamente breve, su legado ha dejado una influencia duradera en el campo del desarrollo personal y la filosofía del éxito. Wattles es conocido principalmente por su libro La Ciencia de Hacerse Rico, publicado en 1910, que se ha convertido en un clásico del género de la superación personal. En esta obra, Wattles argumenta que la riqueza y el éxito son el resultado de seguir ciertos principios y leyes universales. Además de La Ciencia de Hacerse Rico, Wattles también escribió otros libros sobre temas relacionados con el desarrollo personal y el poder de la mente, como La Ciencia de Ser Grande y La Ciencia de Ser Bien. Aunque en su época no gozó de un gran reconocimiento, su trabajo ha ganado popularidad a lo largo del tiempo y ha influido en numerosos líderes del pensamiento y en el campo de la autoayuda. Sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día y continúan inspirando a aquellos que buscan el éxito y la realización personal. Independientemente de lo que pueda ser dicho en la alabanza de la pobreza, la realidad es que de hecho no es posible vivir una vida realmente completa o exitosa, a no ser que uno sea rico. Ningún hombre puede elevarse a su mayor altura en el talento o el desarrollo de su alma, a no ser que tenga mucho dinero. Para hacer conocer toda su alma y desarrollar al máximo el talento, él debe poder utilizar muchas cosas. Y él no puede obtener esas cosas a no ser que tenga el dinero para comprarlas. Un hombre se desarrolla en mente, alma y cuerpo, haciendo uso de ciertas cosas. Y la sociedad es tan organizada que el hombre debe tener el dinero necesario para ser el poseedor de las cosas. Por lo tanto, la base de todo el avance para el hombre debe ser la ciencia de hacerse rico. El objeto de toda la vida es el desarrollo. Y todo lo que posee vida tiene el inalienable derecho a todo el desarrollo que sea capaz de lograr. El derecho del hombre a la vida significa su derecho de tener el libre e irrestricto uso de todas las cosas que pueden ser necesarias a su completo desarrollo mental, espiritual y físico. O en otras palabras, su derecho a ser rico. En este libro no hablaré de la riqueza de un modo figurado. Ser realmente rico no significa estar satisfecho o conforme con un poco. Ningún hombre debería estar satisfecho con un poco si él es capaz de usar y gozar de más. El objetivo de la naturaleza es el avance y el desarrollo de la vida. Y cada hombre debería tener todo lo que puede contribuir al poder, elegancia, belleza y riqueza de la vida. Quedarse conforme con menos es pecaminoso. El hombre que posee todo lo que él quiere para vivir durante toda la vida que él sea capaz de vivir es rico. Pero ningún hombre que no tenga mucho dinero puede tener todo lo que él quiere. La vida ha avanzado tanto y se ha hecho tan compleja que hasta el hombre y la mujer más comunes requieren una gran cantidad de riquezas para vivir de una manera que apenas se aproxime a la totalidad. Cada persona, naturalmente, quiere convertirse en aquello a lo que es capaz de llegar. Este deseo de realizar todas las posibilidades innatas es inherente a la naturaleza humana. No podemos menos de querer ser todo lo que podemos ser. El éxito en la vida es llegar a ser lo que usted quiere ser. Usted puede convertirse en lo que quiere ser, solo haciendo uso de las cosas. Y usted puede tener acceso a las cosas solo en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para comprarlas. Entender la ciencia de hacerse rico es, por lo tanto, lo esencial de todo el conocimiento. No hay nada malo en el deseo de hacerse rico. El deseo de riquezas es realmente el deseo de una vida más rica, más llena y más abundante. Y ese deseo es meritorio y digno. El hombre que no desee vivir con mayor abundancia no es normal. Y, por lo tanto, el hombre que no desea tener el dinero suficiente como para comprar todo lo que él quiere no es normal. Hay tres motivos para los cuales vivimos. Vivimos para el cuerpo, vivimos para la mente y vivimos para el alma. Ninguno es mejor o más santo que el otro. Todos son igualmente queridos. Y ninguno de los tres, el cuerpo, la mente o el alma, puede vivir totalmente si cualquiera de los otros es despreciado. No es justo ni noble vivir solo para el alma y negar la mente o el cuerpo. Y también se equivoca si vive solo para el intelecto y niega el cuerpo o el alma. Todos conocemos las consecuencias desagradables de vivir para el cuerpo y negar tanto el alma como la mente. Vemos que la vida verdadera es la expresión completa de todo lo que el hombre puede dar a través del cuerpo, la mente y el alma. Sin importar lo que él pueda decir, ningún hombre puede ser realmente feliz o estar satisfecho. A no ser que su cuerpo viva totalmente para cada función y a no ser que el mismo sea auténtico en su mente y en su alma. Si en alguna parte te queda alguna posibilidad no expresada o una función no realizada, aparece el deseo insatisfecho. El deseo es la posibilidad de buscar la expresión o la función buscando el rendimiento. El hombre no puede vivir plenamente su cuerpo sin un buen alimento, ropa cómoda y un refugio que lo abrigue y sin la libertad proveniente del trabajo. El descanso y la diversión son también necesarios para su vida física. El hombre no puede vivir plenamente en su mente sin libros y el tiempo suficiente como para estudiarlos, sin la oportunidad para viajar y sin el tiempo para observar o sin el compañerismo intelectual. Para vivir plenamente en su mente debe tener relaciones intelectuales y debe rodearse de todos los objetos de arte y la belleza que él sea capaz de utilizar y apreciar. Para vivir plenamente su alma, el hombre debe tener amor, y el amor es una expresión negada por la pobreza. La más grande felicidad de un hombre se encuentra en la concesión de beneficios a aquellos a quienes ama. El amor encuentra su expresión más natural y espontánea en el dar. El hombre que no tiene nada para dar no puede llenar su lugar como un marido, como padre, como un ciudadano o como un hombre. Es en el uso de las cosas materiales que un hombre encuentra la plenitud para su cuerpo, desarrolla su mente y revela su alma. Por lo tanto, es de suma importancia que él sea rico. Está en su perfecto derecho que usted desee ser rico. Si usted es un hombre o mujer normal, no puede menos que desearlo. Y está en su perfecto derecho a prestar atención a la ciencia de hacerse rico, ya que es el más noble y necesario de todos los estudios. Si usted descuida este estudio, usted estará abandonando su deber para con usted mismo, para con Dios y la humanidad. Porque usted no puede darle a Dios ni a la humanidad ningún servicio mayor que aprovechar al máximo sus posibilidades. Hay una ciencia para hacerse rico, y es una ciencia exacta, como el álgebra o las matemáticas. Hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir la riqueza. Una vez que estas leyes son aprendidas y obedecidas por cualquier hombre, él se enriquecerá con una certeza matemática. La posesión del dinero y las características vienen como consecuencia de hacer cosas de un cierto modo. Los que hacen cosas de este cierto modo, ya sea con intención o por casualidad, se enriquecen. Mientras que aquellos que no hacen las cosas de ese cierto modo, sin importar con qué fuerza trabajen o cómo sean decapaces, permanecerán pobres. Es una ley natural que ciertas causas producen determinados efectos. Y por lo tanto, cualquier hombre o mujer que aprende a hacer las cosas de este cierto modo, infaliblemente se enriquecerá. Que la precedente declaración sea verdadera, queda demostrado por los siguientes hechos. Hacerse rico no es un producto del medio ambiente, puesto que si lo fuera, toda la gente en ciertas vecindades se haría rica. La población de una ciudad sería toda rica, mientras que los de otras ciudades serían todos pobres. O los habitantes de un estado llegarían a la riqueza, mientras los de un estado contiguo estarían en la pobreza. Pero por todas partes vemos a los ricos y a los pobres en el mismo ambiente, y a menudo ocupados en los mismos trabajos. Cuando dos hombres están en el mismo lugar y en el mismo negocio, y uno se enriquece mientras el otro permanece pobre, demuestra que enriquecerse no es, principalmente, un resultado del medio ambiente. Algunos ambientes pueden ser más favorables que otros. Pero cuando dos hombres que trabajan en el mismo negocio están en la misma vecindad, y uno se enriquece mientras otros no, esto indica que enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo. Y si vamos aún más allá, la capacidad de hacer las cosas de este cierto modo, no está tampoco reservada únicamente a la posesión de talento, pues muchas personas que tienen un gran talento permanecen pobres, mientras otros que tienen muy poco talento se enriquecen. Estudiando a la gente que se enriqueció, encontramos que ellos son de una clase media desde todo punto de vista, y no tienen ningún talento o capacidad mayor que otros hombres. Es evidente que ellos no se enriquecieron porque poseen talentos y capacidades que otros hombres no tienen, sino porque ellos hicieron las cosas de un cierto modo. Hacerse rico no es el resultado del ahorro o la economía. Mucha gente muy indigente es pobre, mientras que los gastadores empedernidos a menudo se enriquecen. Tampoco se hacen rico debido a que hacen cosas que otros no logran hacer. Dos hombres en el mismo negocio a menudo hacen casi exactamente las mismas cosas, y uno se enriquece, mientras el otro permanece pobre o quiebra. De todas estas cosas, debemos llegar a la conclusión de que enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo. Si enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo, y si las causas siempre producen efectos, entonces cualquier hombre o mujer que pueda hacer las cosas de ese modo puede hacerse rico. Y el asunto entero está dentro del dominio de una ciencia exacta. La pregunta que surge aquí es, si este cierto modo puede ser tan difícil que solo unos cuantos puedan seguirlo, esto no puede ser verdadero. Como hemos visto, porque la capacidad natural no está involucrada. La gente talentosa se enriquece, y los alcornoques también se enriquecen. La gente intelectualmente brillante se enriquece, y la gente sin muchas luces se enriquece. La gente físicamente fuerte se enriquece, y la gente débil y enferma se enriquece. Algún grado de capacidad para pensar y entender es, desde luego, esencial. Pero en lo que corresponde a una capacidad natural, cualquier hombre o mujer que tiene la capacidad suficiente como para leer y entender estas palabras, seguramente puede enriquecerse. También hemos visto que esto no es un resultado del medio ambiente. La posición cuenta algo. Uno no iría al corazón del Sahara esperando hacer un negocio exitoso. Enriquecerse implica la necesidad de tratar con hombres, y de estar donde haya gente para ocuparse de ello. Y si esta gente está interesada en seguir por el camino que usted quiere seguir, tanto mejor. Pero esto es todo lo que puede ser importante referido al medio ambiente. Si cualquier persona en su ciudad puede enriquecerse, entonces usted también puede. Y si cualquier persona en su estado puede enriquecerse, usted también. Otra vez le insisto, esto no es asunto de escoger algún negocio o profesión particular. La gente se enriquece en cualquier negocio y en cualquier profesión, mientras sus vecinos, en la misma ocupación, permanecen en la pobreza. Es verdad que usted hará todo lo posible en un negocio que le gusta, y que le resulta agradable. Y si usted tiene ciertos talentos bien desarrollados, usted hará todo lo mejor posible en un negocio que necesita del ejercicio de esos talentos. También usted hará todo lo mejor posible en un negocio que está bien ubicado en el lugar correcto. Un local de venta de helados trabaja mejor en un clima cálido que en Groenlandia. Y una factoría de salmón tendrá más éxito en el noroeste que en la Florida, donde no hay ningún salmón. Pero aparte de esas limitaciones generales, enriquecerse no depende de su contratación en algún negocio en particular, sino de su estudio para hacer cosas de un cierto modo. Si usted está ahora en el negocio y alguien más en su localidad se enriquece con el mismo tipo de negocio, mientras usted no se enriquece, es porque usted no hace las cosas del mismo modo que la otra persona las hace. Nadie está impedido de hacerse rico por la carencia de capital. Por supuesto, si usted consigue el capital, el crecimiento se hace más fácil y rápido. Pero el que tiene capital ya es rico y no tiene que considerar cómo enriquecerse. No importa cuán pobre pueda ser usted. Si comienza a hacer cosas de cierto modo, usted comenzará a enriquecerse y usted comenzará a tener el capital. La adquisición de capital es una parte del proceso de enriquecimiento. Y esto es una parte del resultado que invariablemente sigue al hacer las cosas de cierto modo. Usted puede ser el hombre más pobre del continente y estar profundamente endeudado. Usted puede no tener amigos, ni influencia, ni recursos. Pero si usted comienza a hacer cosas de este modo, infaliblemente debe comenzar a enriquecerse, ya que determinadas causas producen determinados efectos. Si usted no tiene ningún capital, puede conseguir el capital. Si usted está en el negocio incorrecto, puede entrar en el negocio correcto. Si usted está en una localidad incorrecta, puede ir a la correcta. Y usted puede hacer así comenzando en su negocio presente y en su actual localidad para hacer cosas del cierto modo que lo llevará al éxito. Le damos lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Le pedimos para con nosotros que haga sus comentarios. Y si le gustan los temas, puede suscribirse al canal. Ayúdenos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos conocidos y en tus redes sociales. Utiliza lo aprendido y hazlo parte de tu vida. Hasta el próximo video. ¡Gracias!